Esta tarde quiero hacerte un regalo Que te haga recordar lo que fue nuestro amor Es el disco que escuchábamos juntos Lo compré para ti, para que pienses en mi Este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas recuerda Y ella termina Acepta este regalo, no me digas no Guárdalo, por favor Un regalo no se deja de lado Cuando sola quedes tú, cuando sola quedes tú Este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas recuerda Piensa, piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí